Antes de conquistar a Jericó, Dios había advertido que no tomara nada de allí para sí mismo. Pero hubo un israelita que desobedeció esa orden. Su nombre era Acán. Acán guardó para sí mismo parte del botín que Dios había mandado a destruir. ¡Shh! Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas.